Limache, una ciudad en movimiento. Una reunión con el subsecretario de Educación Fernando Rojas sostuvo al alcalde de la ilustre Municipalidad de Limache, Daniel Morales, en compañía del diputado Arturo Esquela, ocasión en que analizó el tema de la carrera de electrónica que se imparte en el Liceo Municipal. Dicha especialidad, que es parte de la oferta académica del establecimiento desde el año 2011, no cuenta con la certificación respectiva por parte del Ministerio de Educación, situación ante la cual el subsecretario Rojas señaló que ya se están buscando los caminos y ofreciendo el apoyo del Ministerio de Educación para reconocer y validar la especialidad, coordinándose las acciones para que esto se resuelva en el menor tiempo posible. La Autoridad de Educación agradeció la presencia del alcalde Morales y el diputado Esquela en las dependencias del Ministerio, señalando que dentro del desafío país por mejorar la educación, valoramos que parlamentarios y alcaldes se sumen a esta misión. Así que estamos buscando aquí caminos y ofreciendo todo el apoyo del Ministerio para poder reconocer esta nueva especialidad, poder con ella validar los estudios de los jóvenes en ese camino y comenzar a recibir subvención una vez que el trámite también se termine. Por su parte, el diputado Arturo Esquela dijo estar contento con la respuesta entregada por el subsecretario de Educación, ya que es un sentir y una necesidad contar lo más pronto posible con la acreditación de la carrera de electrónica e ir implementando en Limache nuevas especialidades que vayan mejorando la educación de nuestros jóvenes. Bueno, nos vamos muy contentos con la respuesta que nos dio el subsecretario. Tuvimos una muy buena acogida por parte de Fernando Rojas, subsecretario. Vinimos en compañía del alcalde, Daniel Morales. Era un sentir, digamos, y seguramente todos los vecinos de Limache, todos quienes tienen especial sensibilidad en el ámbito de la educación, saben lo importante que es para nosotros contar lo antes posible con esta acreditación y ordenar, digamos, y pensar, y quizás empezar a soñar en nuevas especialidades que nosotros podamos ir implementando en la comuna de Limache, pensando en el futuro de nuestros jóvenes. El alcalde de Limache, Daniel Morales, se manifestó tranquilo por el compromiso dado desde el ministerio para resolver el tema de la carrera de electrónica, la que se espera sea legitimada y certificada por parte de la cartera de educación dentro de los próximos días. Al no contarse con la certificación de la carrera hay dos temas. Primero, la subvención no corresponde a una carrera técnico profesional, ya que es menor. Y segundo, los títulos no tendrían validez. Hoy, con el subsecretario y la ayuda del diputado Esquela, avanzamos en solucionar esta situación, dijo el alcalde Morales. Bueno, yo creo que nos vamos con la tranquilidad de que hay un compromiso por parte del ministerio de ayudarnos en poder resolver este tema de la carrera electrónica. Para nosotros es un tema central. Hoy día hay dos cursos que están en pleno proceso normal de año educativo, y por lo tanto, entendemos que la carrera tiene que estar legitimada y certificada por el ministerio. Hoy día el subsecretario y con la ayuda también del diputado Arturo Esquella hemos logrado ir avanzando en descentrabar esta situación que se había producido ya desde el año pasado. Por lo tanto, yo creo que hoy día es el inicio de buenas noticias en este tema y además logramos ir haciendo otro tipo de conexiones que van a permitir mejorar la relación y el tema administrativo en el área de educación dentro del mismo municipio. En marco de esta reunión, las autoridades también analizaron otras temáticas vinculadas con la educación municipalizada de Limache con la finalidad de continuar el trabajo de mejorar la enseñanza pública en la comuna.